Ok, estoy grabando. Los corales petreos son animales marinos que constan de pólipos agrupados en varias formas según la especie y que se aparecen a las anémonas de mar con las que están emparentados. A diferencia de las anémonas del mar, los pólipos coralinos del orden escleractinia secretan exoesqueletos de carbonato que apoyan y protegen a sus cuerpos. Los arrecifes de corral crecen mejor en aguas cálidas, poco profundas, claras, soleadas y agitadas. A menudo los arrecifes de corral son llamados selvas del mar, ya que forman uno de los ecosistemas más diversos de la tierra. Aunque ocupan menos del 1% de la superficie total de los océanos, equivalente a la mitad de la superficie de Francia, son el hábitat del 25% de todas las especies marinas, incluyendo peces, moluscos, gusanos, crustáceos, equinodermos, esponjas, tunicados y otros cinidarios. Paradójicamente, los arrecifes de coral prosperan a pesar de estar rodeados por aguas oceánicas que proporcionan pocos nutrientes. Son más comúnmente encontrados en aguas tropicales poco profundas, pero también existen en menor escala. Corales de agua profundas y corales de aguas frías en una otra zona. Por su situación estratégica entre la costa y el mar abierto, los arrecifes sirven de barrera que protegen a los manglares y los pradares de hierbas marinas contra los embantes del oleaje. Los manglares y praderas de hierbas a su vez protegen el arrecife contra la sedimentación y sirven como áreas de reproducción y crianza para muchas de las especies que forman parte del ecosistema del acerife. Los arrecifes de coral proporcionan servicios de ecosistemas para el turismo, la pesca y la protección del litoral. El valor económico de total anual de los arrecifes de coral se ha estimado en 375 millones de dólares. Sin embargo, los arrecifes de coral son ecosistemas frágiles en parte porque son muy sensibles a cambios de temperatura del agua, están en peligro de cambio climático, acidificación de los océanos, la pesca con explosivos, pesca con cinauro para acuarios, uso excesivo de los recursos de arrecifes y usos perjudiciales de la tierra. Incluyendo escorrentía agrícola y urbana y contaminación del agua.